¿Qué es el pueblo con la televisión? Estamos viendo la hamaca en Firmat, en la plaza del barrio La Patria, llamada Manuel Belgrano, en la provincia de Santa Fe, República Argentina. En este lugar, ya desde hace 5 años, comenzó en el 2007, se mueven las hamacas. En esta ocasión podemos ver una de ellas que se está moviendo. Donde estoy yo vendría a ser a la derecha del templo que está detrás de las hamacas. Y el movimiento va cambiando de a rato. Fíjense en el movimiento que se produce ahora. Y a veces, y podemos llegar a comentar, que se considera uno de los hechos, o este fenómeno paranormal, único a nivel mundial, porque nunca sabemos cuál se mueve. O se puede mover una sola, como estamos viviendose en este momento, se puede mover dos, o se puede mover tres. Además, vamos a hacer hincapié, ustedes pueden ver en la sombra, que las otras dos hamacas permanecen, ve, súper, súper quietas. Vemos que esta hamaca no se mueve, la otra que está al lado tampoco, se permanece quieta, mientras que la compañera se está moviendo totalmente, ve, en el movimiento que va realizando. Y también otra de las pruebas que queremos, y que ustedes observen, es que no hay tanza o hilos que le pueden llegar a decir, ahí estamos pasando detrás de la hamaca. Si hubiese una tanza, la hubiésemos chocado, y la hamaca hubiese dejado de funcionar. La hamaca sigue andando. El video lo seguimos formando, acá estamos de frente a la hamaca, la hamaca sigue andando, ve que no hay violines, no hay algunas cosas que le pueden llegar a decir. Ahora vamos a ver, acá tenemos unos chicos que nos dicen que si se frena la hamaca sigue andando igual. Bueno, vamos a probar ahora, para que puedan ver. Vamos a frenarla, a ver si empieza a movernos. Ahí la estamos frenando, ve, ahí los chicos la están frenando. Como les decíamos, en este 12 de julio del 2012, en este invierno frío, en esta parte del Departamento General López, de Santa Fe, y estamos observando si el movimiento de la hamaca empieza a moverse nuevamente sola. Aquí tenemos unos amigos que nos han venido a visitar, que están con nosotros, para ver si este fenómeno se da, de comenzar a moverse sola la hamaca nuevamente. Empieza a mover así de poquita y después empieza fuerte. Ve ahí. El otro día estaba fuertísimo. El otro día estaba muy fuerte, me comentan acá los chicos, que se movían la hamaca. Y en una, esta hamaca se dobla así, y en dos, tres, tres, empiezan a matar. ¿Ustedes son acá del barrio? ¿Eh? ¿Ustedes son del barrio? No, yo vengo acá a la casa de mis madrinas, y vengo a ver si la hamaca ni la casa de mis madrinas, y en las esquinas que llevo. Ah. Y de ahí. ¿Y a ustedes les parece que se va a empezar a mover de nuevo, sola? Bueno, no estamos viendo acá. Si la hamaca empieza a moverse nuevamente sola. Observamos. Hacemos un plan un poco de tiempo, observamos. No hay nada, alrededor, ni debajo, ni arriba. ¿Ves? Estamos viendo cómo está la hamaca. La hamaca quieta, sigue quieta, sigue quieta. Ahí observamos en hilera esa hamaca. Podemos verlas y ver si realmente comienza a moverse sola. Vemos un pequeño movimiento que está haciendo. Tal vez es la forma que tiene y que podemos llegar a descubrir a qué se deben que las hamacas de firmat se mueven solas. Estamos viendo. Ahí comenzó a tener un movimiento y las otras no la tienen. moverse izquierda-derecha tipo péndulo. ¿Ves? Formato que está haciendo tipo péndulo. Lo viene haciendo, lo viene haciendo y a lo mejor tal vez ya podemos observar que hay un pequeño movimiento que una vez parada no lo realizaban. ¿A usted qué le parece, señor? ¿Se comenzará a mover la hamaca nuevamente? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta que tenemos en este momento y qué ganas? De alguna forma decirles que comienza a moverse nuevamente para demostrarles a ustedes que esto es un hecho real que al detener la hamaca toma su impulso nuevamente. cuando la estaban filmando con una cámara grande que era una cámara y la tenían sosteñada como una cosa así la filmaban y la hamaca del medio se hacía así, se enrollaba después de que la hamaca después se arracaba esa y después agarraba la hamaca del medio se desenrolló y la Collection la hamaca y la . Ya, ahora es un poco que sí. Ahí vemos, podemos observar un pequeño movimiento que comenzó a hacer, de alguna manera podemos intuir que la hamaca se va a mover, vamos a ver si lo hace, por ahora está muy, con unos pequeños movimientos, vamos a ver si toma fuerza, en realidad, y nos demuestra que la hamaca, una vez parada, comienza suavemente, y nuevamente, después que los chicos, hace minutos atrás, la detuvieron, comienza a moverse, usted que dice, se comenzará a mover, es que estamos sobre la hamaca, estamos realmente sobre la hamaca viendo qué movimiento está tomando, nosotros junto a ella, nos retiramos, y vamos a observar las otras dos, en qué estado están en este momento, ya están quietas, ahí están quietas las hamacas, mientras la que se paró anteriormente, está tomando un pequeño movimiento, ahí estamos del otro lado, observando las otras asentaderas, o las otras dos hamacas que están súper, súper quietas, y esta va comenzando a moverse lentamente, como ustedes pudieron observar, lentamente comenzaron a moverse, y ahí está, ahí está, tomando su camino, haciendo ese ruidito, como si tuviera un peso, como si hubiese alguien hamacándose, y ella sola, comenzó nuevamente a mecerse, firmat, 12 de julio del 2012, las hamacas realmente siguen moviéndose, cinco años en esta plaza de la ciudad de firmat, provincia de Santa Fe, República Argentina, donde nunca dejó de moverse las hamacas, considerado un fenómeno único, le repito, por qué se dice esto, y fíjese en qué fuerza está tomando, por qué se dice esto, se dice esto porque nunca se sabe qué hamaca se va a mover, no siempre se mueve la misma, como en este momento se está moviendo, y la estamos viendo, la de nuestra derecha, si nosotros damos de frente a la capilla que está detrás, fíjese señor, fíjese señora, fíjese amigo, las otras dos siguen súper quietas, mientras esta va tomando cada vez, cada vez más fuerza su movimiento, acá, no hay engaños, no hay engaños, lo ponemos de frente de la hamaca, si, como lo estuvimos haciendo anteriormente, no hay hilos, damos vuelta alrededor, estamos dando vuelta alrededor de la hamaca, y no hay hilos, la estamos filmando, la están viendo, aquí no hay hilos, pasan, ahí ven mi sombra, detrás de la hamaca, y la hamaca sigue funcionando, quiere decir que no hay ningún piolín, ni yo salteé, tampoco el piolín, para que ustedes puedan observar cómo se mueve la hamaca. Es creer o no creer, pero fundamentalmente observar que la hamaca en la plaza Manuel Belgrano se sigue moviendo, y en esta oportunidad se mueve una sola. Seguramente en algún momento vamos a estar viniendo nuevamente y le vamos a enseñar cuando se mueven dos o cuando se mueven tres juntas, que sin lugar a duda pasa. Esto queremos hacerlo para que nuestros lectores, nuestros televidentes puedan observar el movimiento de ella, y que sin lugar a dudas los chicos la pararon y la hamaca comenzó a moverse sola nuevamente. Aquí le dejamos la hamaca moviéndose, la réplica allá, con los chicos arriba de ella, pero que no tiene movimiento, la plaza Manuel Belgrano, que aquí ustedes la pueden observar, la ruta donde los vehículos pasan, los chicos jugando, la plaza en este crudo invierno en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Aquí le dejamos esta imagen de la plaza de Firmat, en el barrio de la patria donde la hamaca se mueve, fíjese en más aún, y que te pone realmente y te desconcierta. Está perdiendo fuerza, ahí está perdiendo fuerza, de cuando lo estábamos firmando recién, cuando nosotros nos estamos yendo, ahí está perdiendo fuerza, ¿ves? se está marcando muy, pero muy despacito. Será hasta un próximo video, cuando estemos llevándole las imágenes cuando se mueven más de una. Hasta luego, nos estamos viendo. Le dejamos esta imagen de despedida. José Norberto Pellegrini, director, diario Firmat, para El Mundo. José Norberto Pellegrini, director, diario Firmat, para El Mundo. ¡Gracias!